Elegante y bien vestido, siempre perfumado, oloroso a Cris La barba marcada, siempre ando clean, me paseo en Cheyenne o si no en un G Y le piso un deportivo, pues es de mis gustos la velocidad Buena musiquita en vivo a escuchar, disfrutar la vida es mi especialidad Siempre alegre y positivo, con una sonrisa y de buen humor Muy afortunado soy en el amor, será porque tengo un gran corazón Desde ahorita se los digo, que yo como amigo soy más que leal Ahí está mi mano, ustedes saben ya, y no por ser bueno me voy a dejar Ando en la malandrina, pero hay apoyo con el compa chui Con las fes y con el del gorrito azul, pa' arriba y pa' abajo con toda la crew Un sushi en Japón, algo exótico, la playa y sol en Miami Si voy para el LA, smoke every day, con Barbies me voy de party Comprar y vender, deja billetes, me da para ir de shopping Con antrofresón, perder el control, paseando toda la noche He nacido con estrella y lo que me distingue es mi forma de ser Muchas gracias vida, me has tratado bien y en este corrido quiero agradecer A un hombre que es mi padre, que me apoyó y me impulsó a crecer Dios con mi familia se sacó un 10, bendición tan grande el poderlos tener Las dos reinas de mi vida y mis dos hermanos Alfredo y Gibran Yo los amo y con ustedes voy a estar, saben que conmigo siempre contarán Pisando los Valenciaga o los Cristian Dior depende la ocasión Por hoy me retiro más no digo adiós, que me pongan otra vez el corrido Aún no me voy, estoy bien morro y tengo mucho futuro Invirtiendo bien en el real estate, seguimos bateando duro Ya estamos al 100 y pórtense bien, mejor disfruten tranquilos El nombre no sé, lo único que sé es que se esparce el apellido Ahí los miro